Comenzamos el pleno ordinario del mes de febrero, el penúltimo pleno ordinario de la legislatura. Punto número uno, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2022. ¿Votos a favor? Punto número dos, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. La relación de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario está a disposición de los concejales en la Secretaría Municipal. Punto número tres, dación de cuenta de informes de intervención cuarto trimestre del 22, resolución discrepancias, ejecución presupuestaria, morosidad y periodo medio de pago a proveedores. Pues simplemente dar cuenta de los informes del cuarto trimestre de 2022, morosidad, periodo medio de pago, ejecución presupuestaria y resolución de discrepancias. La comisión quedó enterada y, por tanto. Punto número cuatro, aprobación inicial de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto de 2022, prorrogadas para 2023. Expediente 2023 barra 60. Una cuestión técnica a solicitud de la intervención de la interventora municipal y, bueno, ella es la que os lo va a leer y, si tenéis alguna duda, aunque creo que también pasó por comisión, os comenta. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 21 de febrero de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al pleno de la corporación la opción del presente acuerdo. Lo que es la providencia empieza con… Desde la intervención se estima necesario incluir una cláusula adicional a una de las bases de ejecución del presupuesto relacionada con la fiscalización de gastos, fiscalización limitada previa, de cara a evitar ejercer la fiscalización plena sobre aquellos expedientes que no figuren en ninguno de los dos acuerdos del Consejo de Ministros de 2008 y de 2018, que existen para el ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos. Por ello, se considera necesario modificar la base de ejecución número 31 del presupuesto municipal para el año 2023, añadiendo un nuevo apartado D en los siguientes términos. Respecto de aquellos expedientes que no tengan previsión en el acuerdo del Consejo de Ministros que corresponda, o bien sean de una cuantía indeterminada, por esta intervención se aplicará una fiscalización previa que se limite a comprobar los requisitos generales. Es decir, básicamente, aquellos expedientes de contratación que no salgan en el acuerdo de ministros en el que nos basamos, se aplicará igualmente en los requisitos que se aplican en general para los demás. El acuerdo, bueno, aprobar inicialmente la modificación de la base de ejecución número 31 del presupuesto, en los términos que he mencionado. Segundo, exponer al público la modificación de las bases de ejecución del presupuesto por plazo de 15 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Cantabria y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Tercero, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Cuarto, remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Vamos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 5. Aprobación del convenio de colaboración entre la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Maguña-Cudello. Expediente 2023, barra 141. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 21 de febrero de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del presente acuerdo. Primero, aprobar el convenio de colaboración entre la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Marina de Cudello. Segundo, facultar al señor alcalde para la suscripción del citado convenio. Tercero, remítase certificación del acuerdo plenario a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Cuarto, el convenio entrará en vigor una vez aprobado por el Pleno de la Corporación a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, siendo el propio ayuntamiento el encargado de efectuar dicha publicación. Como ya visteis en las comisiones, con motivo del 25 aniversario del Teatro de Orejo, nos propusimos hacer una programación especial que obviamente hubiera sido mucho más limitada de no contar con esta aportación de la Sociedad de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Y el mecanismo es que esos 80.000 euros, una vez que se termine el ciclo, hay que justificarlos con las oportunas facturas y una memoria de lo que se ha venido realizando y el posterior ingreso de esa cantidad. Ese es el mecanismo del convenio. Punto número 6, concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a efectuar canalización eléctrica encalzada para dotar de suministro a la parcela catastral. Tal, en Ruballo, a estancia de electricidad UDÍAS, a estancia de electricidad UDÍAS, expediente 2022, barra 1488. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2023, por unanimidad de los cinco miembros asistentes, siendo siete el número legal de miembros, emite el siguiente dictamen. Primero, otorgar a electricidad UDÍAS SLU la concesión administrativa oportuna, la cual se rige por las condiciones establecidas. Segundo, electricidad UDÍAS SLU deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. Bueno, pues entonces votamos. ¿Votos a favor? Punto número siete. Resolución de expediente sancionador incoado a Fernando Sierra Agudo por incumplimiento de la Organización Municipal de Convivencia Ciudadana Expediente 2022-1266. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el 21 de febrero de 2023 por dos votos a favor y tres abstenciones de los cinco miembros asistentes en este punto del orden del día, siendo siete el número legal de miembros, emite el siguiente dictamen. Primero, sancionar a don Fernando Sierra Agudo con multa de 350 euros como responsable de los hechos probados arriba de escritos, siendo los preceptos infringidos, la realización de quema ilegal, siendo este hecho constitutivo de la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 12i de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Según, notificase al interesado con el régimen de recursos que proceda en derecho y trasládese a la intervención municipal. Bueno, no sé qué número de multa es la que se le impone a esta persona que en los siguientes puntos también se va a votar resolución sancionadora y, bueno, también se ha hablado en la comisión. Es alguien que actúa desde la impunidad absoluta, que está generando problemas ya casi de convivencia, de orden público, que amparándose en los derechos que todos tenemos, pero no en las obligaciones, está generando una situación verdaderamente complicada. Es una conducta que por sí sola o individualizada, o conductas, pues no tendría, no sería tampoco, no tendría mayor importancia, pero son reiterativas, de tal manera que cabras sueltas, animales sueltos, quemas incontroladas, llevamos tiempo haciendo gestiones con Guardia Civil, con SEPRONA, con Consejería. Sí es cierto que la parte en la que más fácil sería poder atacar su posición la cumple, porque los animales en general los tiene dados de alta en la consejería, pero realmente es una situación que está generando tanto a la policía local como a nosotros, como a mí mismo, bastante impotencia, porque no estamos siendo capaces de poner coto, más allá también del intento de cobro de estas sanciones, embargo de nómina, etcétera, que por supuesto ya tiene embargada por otras conductas, en otras facetas de su vida. Sería incluso más discreto a la hora de hablar de ello, pero claro, es que es alguien que básicamente se está riendo de los agentes cuando les van a interponer algún tipo de sanción o a comunicarle alguna situación de los vecinos en general, es alguien que falta completamente de empatía y antisocial, en definitiva. Lo último que ya estamos intentando es por la parte, por meter alguna de estas conductas por peligrosidad para el tráfico rodado y bueno, seguimos haciendo gestiones y es cierto que últimamente se ha involucrado bastante el puesto de la Guardia Civil de Pedreña, puesto que su responsable proviene del SEPRONA y también está intentando ver la manera de poner coto a estas conductas. Me he extendido, pero considero que era necesario hacerlo porque ya ha llegado a un punto de absoluta impotencia a la hora de abordar esta situación. Si queréis comentar alguna cosa. Pues pasamos a votar. Bueno, el punto número 7. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 8. Resolución de expediente sancionado, rincuado a Fernando Sierra Agudo por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, expediente 2022, barra 1.267. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2023, por dos votos a favor y tres abstenciones de los cinco miembros asistentes en este punto del orden del día, siendo 7 el número legal de miembros, emite el siguiente dictamen. Primero, sancionar a don Fernando Sierra Agudo con multa de 900 euros como responsable de los hechos probados arriba de escritos, siendo los preceptos infringidos la tenencia de animales sueltos en la vía pública, así como en lugares no aptos para ellos, además de producir molestias al vecindario, siendo estos constitutivos de la Comisión de una infracción muy grave por su reiteración, tipificada en los artículos 6K y 9G de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Segundo, notifíquese al interesado con el régimen de recursos que proceda en derecho y trasládese a la intervención municipal. En este caso son 900 euros y todo lo que he dicho anteriormente sirve para este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 9. Resolución de expediente sancionador incuadro a Fernando Sierra Agudo por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana expediente 2022-1268. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2023, por dos votos a favor y tres abstenciones de los cinco miembros asistentes en este punto del orden del día, siendo siete el número legal de miembros, emite el siguiente dictamen. Primero, sancionar a don Fernando Sierra Agudo con multa de 900 euros como responsable de los hechos probados arriba de escritos, siendo los preceptos infringidos el hecho de no recoger de forma inmediata las defecaciones arrojadas por animales, cabras en la vía pública del barrio Alto del Postillo, en Pontejos, ocasionando molestias al vecindario, siendo estos constitutivos de la comisión de una infracción muy grave por su reiteración tipificada en los artículos 6K y 9G de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Segundo, notifíquese al interesado con el régimen de recursos que proceda en derecho y trasládese a la intervención municipal. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Posiciones? ¿No hay mociones? Pues pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Bueno, mira, queremos solicitar una reunión o comisión informativa, lo más urgente, para ver el estado del proyecto de alumbrado, tanto las instalaciones como están, como el tema económico, incluyendo la dirección de obra. Que no sabemos si ha cambiado la dirección de obra o no sé cómo está la... No, pero vamos, hacemos una comisión de... convocamos una comisión de obras y... Porque, vamos, yo es que el último que tengo es del noviembre del 2019 y no sé por qué me pega que no han cambiado... Bueno, se habrán hecho cosas, lógicamente, pero el tema de wifi, telecentros, en fin... No sé cómo está. No sabemos cómo está. Pues, no, pues entonces miramos para convocar en, no sé si no, la semana que viene, como muy tarde, la siguiente. Y si es posible, si estuviera la empresa y la dirección de obra, mucho mejor. Perfecto. Sin problemas. Sin problemas. De acuerdo. Por otro lado, vamos a ver, mira, voy a leer... Nos ha mandado un vecino de Orejo, que parece ser que... Vamos, más vecinos, pero vamos, este es el vocal, digamos. Nos ha mandado un whatsapp, ¿no?, para que sepáis, bueno, un poco lo que ha pasado. Queríamos que el PRC trasladase en este pleno al equipo de gobierno el agradecimiento de muchos vecinos de Orejo por la nula información que han proporcionado desde el consistorio a los vecinos con respecto a la inauguración en el día de ayer de la carretera Orejo-Guguayo. Es verdad que yo me había enterado por la publicación del PRC en Facebook, pero creo que el Ayuntamiento está para informar a los vecinos de los acontecimientos que se desarrollan en el mismo, independientemente del partido político que solicite, ejecute o realice el evento. Al igual que se hacen con otros temas. Muchas gracias y saludos. Bueno, yo te respondo. Desde que yo soy alcalde no se ha anunciado ninguna, ni esta ni ninguna otra. Se ha anunciado con carácter previo... Yo he hablado de la queja de... Con carácter previo ninguna inauguración. Es un acto institucional y como tal, en ese ámbito se desarrolla. Ya ha habido unas cuantas inauguraciones y no se ha convocado ni de lo que haya hecho el PRC, ni de lo que haya hecho la parte en el gobierno del PSOE, ni de lo que hayamos hecho nosotros mismos como equipo de gobierno. O sea, en el sentido de que son actos institucionales, por supuesto que abiertos. Bueno, tomo nota por si fuera preciso anunciar eso. No sé, nosotros pusimos ahí en Facebook... Sí, no, no, que me parece bien. Yo traslado lo que nos han pasado. Perfecto. Perfecto. Y bueno, yo por último, que luego si nos importa... Queríamos conocer un poco los criterios que se siguen a la hora de realizar las inversiones de servicios en las pedanías. Pavimentación de viales, abastecimiento, saneamiento, etcétera. No sé cómo lo trabajáis el año en los presupuestos... Bueno, como lo venimos trabajando desde el principio, hemos intentado en muchas ocasiones agrupar, agrupar para obtener a través de empleo las mejores condiciones posibles en la licitación y fundamentalmente pueden ser cosas que podamos ver nosotros, pueden ser cosas que nos traslade algún vecino y en muchos casos también son cosas que se trasladan desde los servicios técnicos. Y en muchas cosas son proyectos, pero por ejemplo el plan de obras y servicios del gobierno de Cantabria son proyectos que datan desde hace 10, 15 años, que están ahí como necesarios. Y se toman, pues, lógicamente entendiendo lo que es más prioritario o más necesario en cada momento. Sin más. Y con el criterio de intentar que sean las mayores actuaciones posibles para así optimizar posteriormente la obra, como se ha venido haciendo tanto en saneamiento como en abastecimiento. Preguntamos porque vemos que hay diferencias en cuestión, no sé, de pavimentación, pues hay diferencias entre unas pedanías y otras. Entonces, no sé por qué no se regula un poco más o... Yo, es decir, se regula, creo, porque además la mayoría, sobre todo los proyectos importantes, muchos días han pasado, se ha hecho incorporación de remanente para ello, recuerdo desde el año 2020 para acá, y además ha habido posibilidad de participar por parte de los grupos para proponer unas actuaciones u otras. Como además creo recordarlo en el primer pleno telemático que se hizo en este ayuntamiento, donde así se manifestó, con una incorporación de remanente. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este caso con el Grupo Popular, que sí se ha interesado en algunas ocasiones, hemos llegado, ellos nos han hecho algunas propuestas y nosotros las hemos incorporado, y nosotros a ellos, ¿no?, a la hora de hacer la aprobación de presupuestos y demás, precisamente ahora se están ejecutando obras por todo el municipio, fruto de un acuerdo entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que fue el que, bueno, en ese momento nos tendió la mano y quiso participar de ello directamente. Pero puede haber discrepacias, claro que sí, a la hora de elegir qué obras pueden ser más o menos prioritarias, lógicamente. Bien, siguiendo un poco con lo que comentaba Carlos, bueno, nos gustaría preguntar qué procedimiento se lleva en cuanto a la supervisión de restos de pola tirados por las punetas de algunos pueblos del municipio. Por ejemplo, pues en la carretera entre Agüero y Setién hay varios puntos, en la bajada hacia lo que nosotros siempre hemos llamado el pico de Ruballo, en el arroyo, no recuerdo ahora el nombre, también se han tirado varios restos y, bueno, con toda la polémica que ha habido en otros municipios sobre la suciedad de los arroyos, un poco saber el procedimiento que se sigue para solucionar estos problemas. No sé, bueno, a mí la voy a hablar, pero no sé si es la Virginia. Bueno, el procedimiento es, normalmente esto, por ejemplo, antes del plazo estaba hablando con José María Agüero, por unos depósitos de plagas que hay en el camino que se va a hacer riego hacia la zona que conecta hacia el campo de Agüero, hay un depósito, un controlado que se va ahora a quitar, como ha habido también, por ejemplo, a la entrada de Sinsa, bueno, pues si se detecta hacia la zona del pico también, se han quitado varias veces, no una vez, sino varias veces. Si se detectan y se nos dice, pues se va y se retira. ¿Vale? Que no hay un procedimiento estipulado. Un procedimiento estipulado para algo que es, que puede ser o no ser, o alguien que hace un depósito, pues sí, el procedimiento es que te informen y si nos informan, pues procedemos a ello. Por otro lado, bueno, se viene percibiendo o venimos percibiendo algún deterioro en las instalaciones deportivas municipales. Ejemplo de ello, bueno, pues es las inundaciones de la semana pasada del Club de Renú de Pegrella. Y otro ejemplo, que es una instalación de nueva construcción, lo que es el césped del campo de fútbol de Pontejos, que, bueno, pues que el césped, la verdad, es que a priori tiene muy buena pinta. Pero algo así, bueno, pues la rejilla perimetral que lo rodea, el desagüe, que se han utilizado rejillas viejas que están levantadas. También en el perimetral del campo hay unas varillas que impiden la salida de balones. Bueno, pues esas varillas, varios puntos están rotas con la punta hacia adentro. Y claro, eso, bueno, pues con el campo antiguo mal, pero con el campo nuevo peor, porque ahora mismo desliza mucho más con el peligro que conlleva para los practicantes. Y luego, ya por el tema referido al campo de fútbol de Pontejos, pues, bueno, es de recibo, he tenido un campo de esas condiciones, pero, por ejemplo, bueno, se ha abierto una ventana en el bar y en cambio, pues no se ha dado una gran imagen a los vestuarios. Hablo, por ejemplo, de las puertas, que hace mucho un equipo se quedó encerrado dentro, ¿no? Quizá, pues era preferente este lado de imagen de los vestuarios y el cambio de las puertas o las manecillas. ¿Vale? Eso referido a las instalaciones deportivas. No sé si, Pedro, nos contestas algo, o simplemente a preguntas que hemos ido viendo por ahí. No, muy bien. Lo del, bueno, quiero decir, creo que se han hecho en esta legislatura precisamente a muchas inversiones en las instalaciones deportivas, muchas, con dinero municipal y con dinero también del gobierno de Cantabria. Y, efectivamente, en lo que respecta al pabellón, hace cuatro o cinco años se hizo una obra que, por el motivo de fuera, salió efectuosa en el Pesebrón, en la zona del Pesebrón, y evidentemente, bueno, ya hemos ido a mirar para ponerle remedio. Y con lo del campo de fútbol coincido al cien por cien. Lo que pasa es que, bueno, a veces no da, y yo creo que es una actuación que será prioritaria el arreglo del campo de, o sea, el arreglo de las instalaciones a las que hacía referencia. Y incluso me atrevería a decir las condiciones de uso también de ese campo. O sea, que he decidido que es una actuación que será necesaria. De acuerdo. Otro punto. Bueno, agradecemos ya personalmente a Virginia a agradecer el trabajo realizado en la pedanía a las escuelas de Sistema. Trajimos a pleno en la anterior vez y, bueno, pues he hecho una imagen importante y es de agradecer. En relación a las peticiones que hicimos en el anterior pleno, pues el resto no se han llevado a cabo. Lo que hablamos de las entradas al rato de Chubrigol de Pedrines y en Cerradas, las escaleras junto a la biótica y lo que, bueno, en nuestro pleno es más importante sigue sin crearse o sin llevarse a cabo la cubierta vegetal de la empresa de Cobasa en Gajano que están obligados a ello. Necesitamos a que se vuelva a trabajar sobre estas tres propuestas. Y ya por último, preguntar, bueno, unas cosas que debieron un programa electoral de un grupo socialista en el año 2019 y que luego le tragaron al equipo del Gobierno que surgió de aquellas elecciones que, bueno, sirve por que nos comentase si se tiene con esto hacer algo o cómo está la situación. La primera de ellas es por el tema de la SILSA, como ha quedado todo aquello de que entraba a costas, no entraba a costas, si hay alguna duda. La segunda de ellas es la creación del punto limpio municipal. Y por el tema, siendo conscientes de que es un tema peligroso porque, bueno, se trata de la salud de una compañía que no puede estar entre nosotros, pero cómo ha quedado el tema de cómo está el equipo del Gobierno y cuál es la situación actual de la concejala que no puede asistir a los plenos. Bueno, respecto a lo de SILSA, es algo que clarísimamente excede de nuestro ámbito y clarísimamente entiendo que es un punto donde el Ayuntamiento de Marina de Cudillo, este quien esté aquí a partir de la siguiente legislatura, en el momento en que desde el punto de vista judicial haya una claridad sobre la cuestión, pues tendrá o tendremos entre todos que buscar a través de un proyecto una subvención para una gran actuación de recuperación en SILSA. Digo una subvención porque estamos hablando de millones de euros. y la aclaración de las situaciones en el momento en que judicialmente se diga de manera firme o no de manera firme es que no cae para recurso, que esos terrenos son de demarcación de costas, no de quien actualmente reclama su propiedad, es el que ha estado instalado ahí durante muchísimos años, a partir de ahí se podrá hacer lo que nosotros queramos, teniendo en cuenta que habrá que pedirle, creo yo, a costas que asuma de alguna manera esa recuperación o, como comento, a través de algún tipo de subvención europea, bueno, puede haber muchas líneas abiertas al respecto. Respecto al punto limpio es otro tanto de lo mismo, es una inversión muy grande, hace falta tener un terreno adecuado, así que en su día se buscó algún terreno y no se encontró y también deberá corresponder o deberá corresponder en su caso al gobierno de Cantabria. Cierto es que desde hace muchos años para acá la respuesta viene siendo la misma que dentro del ámbito de los puntos limpios o del mapa de puntos limpios en Cantabria, Marina de Cudillo no está mal situada y tiene la posibilidad de acceder a los puntos limpios y se habla de un rango de distancias o de un rango de minutaje para llegar a un punto limpio dentro de Cantabria. En ese sentido no estamos en una situación estratégica favorable para que desde la administración autonómica se opte por un punto limpio en Marina de Cudillo. Y respecto al tercer punto permíteme que sea discreto respecto a eso sabéis que la concejala Cristina ha tenido un proceso de enfermedad y demás y creo que ella en breve además se manifestará cuando sea ese momento pues será además quiero decir si estuviéramos en otro momento ya de la legislatura podría entenderlo como algo pero quiero decir en un momento donde estamos prácticamente en el final pues no no va a sacar de nada a nadie si está o deja de estar creo yo y por respeto en este caso a lo que es la persona pues permíteme que no digo que tú no le tengas digo por respeto no por mi parte por lo que yo digo no digo que tú no hayas tenido respeto por supuesto yo te quería preguntar la semana pasada ha vuelto a haber otra casca de agua en el gol pues ¿se entendó algo o no? sí sí bueno hemos llegado a un acuerdo con en el que venía apareciendo que podía tener algo que ver bueno algo dentro de lo que es el recinto del Real Club de Golf parece que se confirma y bueno nosotros hemos puesto encima de la mesa un estudio un pequeño proyecto y se ha acogido favorablemente por los responsables del Real Club de Golf de Pedreña y van a hacer una actuación que si queréis os lo vamos o el proyecto anda por ahí para bueno para facilitar digamos la hacia llegamos de la salida de donde se produce toda la inundación hacia dentro del campo buscar una salida que luego conecte con cruce la carretera vamos y bueno se lo porque al final ellos también son grandes perjudicadores de esa situación entonces hemos tenido un encuentro un punto de encuentro con ellos otra cosa que te quiere preguntar sobre las antenas de pontejos en que quedó se ha inaugurado un parque de niños si pues las antenas de pontejos como os comenté nos bueno tenían un pleito frente al ayuntamiento si es cierto que han estado recientemente por aquí porque ya han solicitado la crotu permiso para una nueva ubicación como creo que os comenté también es un permiso que se ha solicitado lo han solicitado en enero bueno lo que tarde la crotu en dar la en dar la autorización el tema de la isla de pedrosa eso va para adelante se paró cuando te refieras se va lo de reparar todo lo están haciendo lo están haciendo están recuperando bueno primero en la parte de arriba varios locales digamos en la parte de arriba para entender ¿no? que van a ser destinados a formación y demás y luego han hecho un acondicionamiento muy interesante de de los caminos echando favor y demás y si tenéis oportunidad de verlo está muy bien está muy bien y bueno que además le sería imprescindible porque si no no voy a poder hacer la fábrica de maquinaria para para hacerlo ahora del bueno de lo que llaman el teatro el teatro de puntajos o sea que sí que sí que están trabajando en ese sentido y por último lo de los cargadores para los coches eléctricos pues un proyecto está en marcha ¿cómo se llama la empresa? que lo lleva F y CK y sí van a empezar en breve los puntajos si es que al final les pongo a darle muchas vueltas en el hecho de haber un punto bien que privado pero vamos de la gasolinera de lechas entonces ese primero traerle hacia acá parece también que empeño del otro de la autoridad portuaria aunque estamos un poco atascados con el con el proyecto de ampliación que llevan muchísimo tiempo esperando a tener el informe medioambiental y no y no le tienen al final el otro día que hablamos en la reunión de lo de preguntar al puerto que si es que es que lo que pasa es que esa actuación referente a la actuación de que decías de dragado según me informan es una actuación de carácter con un permiso del puerto pero no va a estar pagando el puerto lo cual si que si que se ha hecho una consulta en este caso no al puerto en otra zona en otra zona donde también se requiere algo de dragado sino a a costas por la zona del del cruz de remo de Pedriña o sea que es que hay varias zonas en Pedriña realmente que requieren que requieren eso pero vamos tan sencillo como que de un sitio se mueva para otro porque además lo está pagando no es una actuación que se esté pagando con dinero de hecho ya nos han advertido que si queremos hacer algo nosotros nos pueden quizás nos pueden dar el permiso pero tenemos que pagar que pagar nosotros como ayuntamiento en ello estamos los árboles que hay aquí abajo tienen unos bordillos yo creo que en todos los sitios se tiende a quitar los bordillos y todo eso pasa que sales de noche lo digo por propia experiencia y si si has aparcado si has aparcado el coche justo justo de frente entre dos árboles no pasa nada más o menos libres pero si lo has aparcado un poco inclinado te acercas más al bordillo y claro si no te acuerdas de que está el bordillo pues la posibilidad de quitarlo vale pues además yo creo que en casi todos los sitios ya los bordillos en sí no asisten o sea ya estarán hacia ahí los mil años puede ser vale pues lo lo consideramos y ya puedo decir bueno pues nada se levanta la sesión pues a Gracias por ver el video.